Hola, de nuevo con ustedes para hablar de temas de salud. Recuerden suscribirse a nuestra página de YouTube para que puedan obtener de primera mano toda la información de estos temas que estamos tocando semana nueve. Hoy vamos a hablar sobre los trastornos de la densidad de los huesos. Vamos a tocar el tema de la osteopenia y de la osteoporosis. Por osteopenia sabemos que disminuye la densidad de los huesos, es un trastorno menos grave que la osteoporosis porque el hueso está más poroso de lo normal que de una mujer joven o de una persona joven, pero tampoco está tan mal con el hueso de una persona osteoporótica. Los factores de riesgo relacionados a osteopenia y osteoporosis son los de tres. El primero es el envejecimiento, se ve fundamentalmente en personas mayores de 50 años. Y la segunda causa, que también es frecuentísima, es la disminución de la producción de estrógeno en mujeres menopausas. Esta menopausa puede ser la fisiológica la que se produce en cierto momento de la vida, cuando los ovarios dejan de funcionar, o puede ser una menopausa inducida por cirugía, cuando la mujer ha tenido que removerle los ovarios. Los trastornos de la densidad de los huesos tienen múltiples factores de riesgo. Ya hablamos del envejecimiento, que sería el paciente mayor de 50 años y la falta de estrógeno. Esto es más frecuente, como estamos mencionando, en mujeres que en hombres y sobre todo en aquellas que tengan historia familiar de osteoporosis, que tengan una menopausia temprana y mujeres de la raza blanca o asiáticas. Osteopenia y osteoporosis son asintomáticos. No dan dolores en las articulaciones ni en los huesos. El dolor solo ocurre cuando hay una fractura. O sea, hay un mito de que son fenómenos que inducen al dolor, pero esto no es verdad. Solamente cuando el hueso se fractura, porque está más poroso que el hueso de una mujer normal o de una persona más joven, es cuando se manifiesta el dolor. Este fenómeno óseo, tenemos que hablar de remodelación. La remodelación se lleva a cabo por células. Unas se llaman osteoblastos, que son las que fabrican huesos, y otras son los osteoblastos, que son las que los destruyen. Durante la juventud y cuando la mujer produce estrógenos, hay un balance entre ambas células, osteoblastos y osteoblastos. Pero, por lo que habíamos mencionado anteriormente del envejecimiento y de la falta de estrógeno durante la menopausia, los osteoblastos predominan, porque los osteoblastos, que son los que fabrican huesos, se están en menos número y tienen menos actividad. Por lo tanto, la trama ósea se va a volver más porosa y más frágil. El diagnóstico de osteopenia y osteoporosis se hace usando una técnica que se denomina densitometría ósea. El valor determinante se llama valor T o T-score y en la osteopenia es de menos 1.1 a menos 2.4 y en la osteoporosis es menos 2.5 o por debajo de ese alto. Otro factor de riesgo para trastornos de la densidad ósea son la inactividad física, la ingravidez, como ha sido observado en los cosmonautas. También se ve en algunas enfermedades metabólicas, como es la enfermedad de Cushing, como es la diabetes, como es el hipertiroidismo. Otros factores de riesgo más comunes y que influyen negativamente en la densidad de los huesos, en el hábito de fumar y el consumo de alcohol excesivo. Una cosa que no podemos pasar por alto, una dieta deficiente de calcio y vitamina D actúa en detrimento de la densidad. La mayoría de los productos lácteos de los cereales y algunos jugos vienen enriquecidos con calcio y vitamina D porque estos son necesarios para suplementar la pobre absorción que existe por la edad o por el déficit de estrógeno y que dan lugar a la osteopenia y a la osteoporosis. Otra parte muy importante del tratamiento de los trastornos de la densidad ósea son la prevención de las fracturas. Los huesos están más poróticos, más frágiles que un hueso normal. Por lo tanto, hay que extremar los cuidados que la mujer o la persona de edad tienen que tener mucha, mucha precaución con las caídas porque las caídas provocan fracturas. Las más frecuentes son de vértebras, pero también hay fracturas del fémur y fracturas de la muñeca son las tres más frecuentes que hay. Además de una dieta rica en calcio y vitamina D y de la prevención de las caídas, tenemos que mencionar que hay muchos medicamentos que se han ido desarrollando para el tratamiento y la prevención del afecto. Además de una dieta rica en calcio y vitamina D, podemos en algunos casos suplementarnos con tabletas o cápsulas que contienen a esta vitamina y estos minerales. Otro medicamento que se usa es el teriparatine, que son unos análogos de la hormona paratinoidea que participa en el metabolismo de calcio y la vitamina D para la producción de hueso. Tenemos medicamentos que son relacionados con la hormona paratinoidea para mejorar la condición de los huesos y entre ellos está el teriparatine. También tenemos anticuerpos monoclonales como la pronia. Y todo esto en conjunto con lo que antes habíamos mencionado, la dieta adecuada, evitar el cigarrillo y el exceso de alcohol, el suplemento de calcio y vitamina D y tener mucha precaución con las caídas. Recuerda suscribirte a nuestro canal para que siempre tengas información de primera mano sobre los temas que vamos a tratar y sobre la salud. Y pueden invitar a familiar y amigos para que también participen. Nos vemos en el próximo video.